Cristo y a la Santa Cruz Por la mañana cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Yahvé Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Rae Dilo en este día El poderoso de Rae Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Rae Porque es el poderoso de Rae El poderoso de Rae Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Rae Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arpa lanzará La lengua de los mudos cantará Porque es el poderoso de Rae El poderoso de Rae Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al pequeño Por eso yo le alabaré Remolineando Por eso yo le alabaré Remolineando Remolineando Alabaré a mi Señor Alabaré por siempre a mi Señor La 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 Remoliveando, remoliveando, alamaré por siempre a mi Señor, alamaré por siempre a mi Señor. Lara, la, 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 el poderoso de Israel, su voz se oirá nadie, él lo detendrá al poderoso de Israel, Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel ¡Viva Cristo! ¡Viva la Santa Cruz! ¡Viva Honduras! ¡Viva la Virgencita de Suyoapa!